¡Saludos! Nosotros somos la familia Recio ¡Saludos mi gente! ¿Cómo están? Toda esa gente que suscrita al canal de nosotros ¡Un beso y abrazo! Hoy vamos a hacer un video para que ustedes todos se rían Hoy tenemos este paquete de galletas Lo que vamos a hacer es coger estas galletas Cada uno de nosotros nos vamos a poner una galleta aquí arriba en la frente Entonces, el que se pueda bajar la galleta poquito a poquito a la boca y comérsela es el que gana Pero lo más chistoso de este video es la mueca Sino las expresiones que usted va a hacer con la cara Entonces, este es el punto del video para hacer ustedes reír algo diferente Estas galletitas son las que el niño mío se come en la escuela Y a Diel, que le gusta comértela, tienen chocolate La tenieron en la nevera porque el chocolate se derrite Entonces, al segundo vamos a poner la galleta en la frente para que no se vaya derritiendo Si es que esto pasa Vamos a ver ¿Quién quiere comenzar? Vamos a comenzar con mamá No, vamos a comenzar con mamá No, vamos a comenzar con mamá Porque está en el medio No importa Ok, menor a mayor Ok De menor a mayor A mayor Yo voy a hacer la última Ok De menor a mayor 1, 2, 3 Entonces, tú pones la cabeza para atrás Y no te lo dejes La persona que se coma la galleta primero es el ganador Ok, está ahí en el medio, entonces se la va bajando Ok, la vamos a hacer todo esto a la misma vez Uno echa la cabeza para atrás Oye, está fría Ok, 1, 2 y 3 No pide hacer mucho, mi gente Coño, pero no va bajando Está pegado Ay, la tengo Está bajando Está bajando Gané la primera ronda No puede mover la cabeza Ni para el lado Se queda aquí Yadier quiere hacer uno Ok, Yadier se va a poner uno Quiere poner uno aquí Eso fue muy fácil para mí Muy fácil El truco es Dejar que se baje para abajo Oye, ya me duelen los ojos Ajá, se tiene que quedar en la nariz ahora Porque si no Yadier se baja a la boca Ok, espera No vayas tan rápido Ahora Soy la ganador Era el primer ronda Ay, Dios mío Las arrugas Las arrugas Me van a salir Ah, ya me duele el cuello Bueno, vamos a ver si yo Si yo gano más rápido que ellos Otra galleta, vamos Las de baby no se le está bajando Se le está derritiendo en la cara Ay, Dios, ya Ya voy a bajar Yadier se está riendo Dile ahora a la familia recio yadier Hola a la familia recio Pero ven aquí No te ven Ven aquí Siéntate Ay, mi gente Esto es más Moriqueta que otra cosa Ay, se me está bajando ¿Por qué si flipas? Ok, lo vamos a parar Hasta que cada uno de nosotros Ya Amanda gano Ay Baja, coño Ay, coño Ay, diablo Me he visto todavía nada A mí por lo menos se me ha bajado Hasta la nariz Ay Es que baby no sabía hacer mueca Así no se hace muchachos No se hace muchachos No se hace muchachos No se hace muchachos Se me cayó Voy a cambiar de galleta Uy, ahí voy Ya tú ganaste A ver si gano primero que ustedes En la segunda ropa Ay, ya voy Ay, no se cae Ay, lo tengo Yo lo tengo Yo también lo tengo Pero lo tengo en el ojo Ay, lo tengo aquí Ay, lo tengo Ay, lo tengo coño se me fue bailao mami es el pego loser no vengare no vengare ahi va mami no vaya muy rapido no mueva la cabeza yo supongo que dos puntos un punto ya? tengo el juego ya? mi gente ya concluimos con el juego este esperamos que el juego lo hizo reir con la muerca y de su agrado claro nosotros siempre hacemos cosas para que ustedes lo disfruten y siempre para que ustedes siempre se puedan entretenerse como dice el hombre que no esta aqui ahora que esta trabajando nosotros somos la familia recio aaa vivo mi gente no se lo olviden de pasarle mensaje a todas sus familias de las islas que tenemos de 200 dolares que se suscriban al canal de la familia recio y tambien y tambien le quiero decir el que no se sepa suscribir al canal de nosotros que nos dejo un mensaje abajo y le vamos a enseñar paso por paso como suscribirse al canal de nosotros ok? muchas besos y abrazos bye 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 la familia recio no se olvide de darle click para suscribirse a nuestro canal tambien de darle click para recibir notificaciones de nuestros videos adiós